¡Navidad perfecta! Contigo estoy Aquí en mi isla hay un mar hablador Saltan delfines a mi alrededor Canta el viento al dormir, siento el bosque latir Con mis amigos me encanta vivir Aquí en mi isla hay un parque genial Puedes jugar Sin la espera normal Veo todo un jardín Desde mi trampolín Hay cada día aventuras sin fin No puedo ser lo que me propongo ser Este es mi sueño y sé que lo conseguiré Lo haré Lo haré Sé que puedo hacerlo con nuestra amistad Este viaje con vosotros nunca acabará Lo haremos Lo haremos Lo que queramos Lo que queramos Podremos ser Todas juntas ¡Sí! Es nuestro mundo ¡Sí! Soy como tú Eso es verdad Tú eres igual No puedo ver Nuestra responsabilidad Será cumplir Será cumplir Para ser nuestro deber Ya ves Soy como tú Soy como tú Soy como tú Tú eres igual Tú eres igual Todos lo pueden comprobar Con la verdad Con la verdad Y un corazón leal Ya ves Soy como tú There's a beauty already inside of you There's a difference that only you'll make Every place that you spin brings you somewhere new Finding hope every step that you take And you dance and you dance in an endless flow In the grace of a perfect design Stepping out of the dark and into the glow And the whole world will see you Celebrate We're gonna sing out loud Nothing can get in the way Nothing can tear us down We're gonna celebrate We're gonna sing out loud Live it up We live in the moment Now's our time Now we gotta own it Live it up We live in the moment Now's our time Now we gotta own it Say it loud, say it proud We gotta live in the moment, moment Let it go No control No hay nada que desear ¿Qué tal si tengo pie? Oh, 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 oh No hay que tener ¿Qué tal si nada más? Oh, 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 oh Uy, no está bien Y si me escondo Ve, lo sé más No te ocultes más Y si no sé qué hacer ¿Qué hacer? Y pienso tal vez Solo tal vez Poder brillar ¡Brilla! 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 Poder brillar ¡Brilla! 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 Con gracia ríe igual ¡Brilla! Puedes ver que es princesa ¡Brilla! Y sin corona está ¡Brilla! Puedes ver que es princesa ¡Brilla! ¡Brilla! No tiene que ensayar Una chica conoció A un chico y mucho le gustó Tan feliz sería yo Si me amas como soy Tu amor fuerte es más grande mañana que hoy Lo serás si yo sé que me amas como soy Con fuerza y fe Lo lograré Pondré mi esfuerzo Para obtenerlo Tengo el control Distinta soy Lo que hay aquí Se debe a mí Me voy a levantar Y mi sonido a echar Ahora soy quien quise ser Y todo es verdad Sin duda alguna Aquí voy con mi respeto ¡Gracias! 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 La canción La canción La canción Encuentra lo que quieres de ti Ahora soy quien quise ser Y todo es al mar Sin duda alguna Aquí voy con mi resplandor A brillar otra vez Mi pérdice, mi pérdice 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 Mi pérdice Quiero tener respuestas Y mi camino a ser Ver mi mañana Aprende mi ayer Quiero atrapar La suerte Que es lo que debo ser La col será pastel Perfecto Escribiré Mis mensajes Con alas soñaré Y lejos volaré El cielo cruzaré Y nieve haré caer No habrá más tímites Mucho gusto Y todo el tiempo Y todo el tiempo haré Lo que yo quiera hacer Hey, hey Teniendo magia Magia, magia Una Teniendo magia Cambia líneas Cambia líneas y matices Tú diseñas Tú y sí Tú y sí Tú y sí Después será Tu estilo personal Oh, 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 oh Oh, 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 oh La vida es La vida es Un cuento de hadas La vida es La vida es Un cuento de hadas La canción La canción Solo sé tú De corazón Pues hoy ¿Qué quieres decir? Sabrás Poder soñar Yo quiero siempre más No pidas menos ya Porque estando juntos Hay un sonido ideal No hay por qué seguir Los pasos de alguien más Lo nuestro es mejor Ya sabes lo demás Cómo creí que podría Yo me debí marchar de aquí Pero esta es mi oportunidad Y de mí depende triunfar Y si sigo voy a lograr La cima alcanzar Desde donde todo puede verse Y el cielo ya Tocar La cima alcanzar Todos mis sueños Vienen hacia mí Y me harán al fin volar Vigo junto a mí Conmigo aquí Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tu fuerza Y puedo sentir Que nada saldrá mal Confiada Contenta 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 Estás junto a mí Conmigo aquí Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tu fuerza Y puedo sentir Que nada saldrá mal Pues nada nos puede Nada nos puede Nada nos puede Nos puede separar Confío 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 A mi corazón Y dejo que me guíe A donde hay libertad Nuestro vuelo alzar Nuestro vuelo alzar Nuestro vuelo alzar Desde aquí arriba Tú Todo puedes mirar Nuestro vuelo alzar Nuestro vuelo alzar Nuestro vuelo alzar Con el viento planear Y tan vivas 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 Unirás tú y yo Nuestro vuelo alzar Lo lograré Lo lograré Pondré mi esfuerzo Para obtenerlo Tengo el control Distinta soy Lo que hay aquí Se debe a mí Me voy a levantar Y mi sonido hallar Corazón Quien quise ser Y todo es estar Sin duda alguna Así vamos Parece algo loco Cuando ves algo que nadie más ve Pero eso Que piensan No es importante para mí Tal vez ¿Quién es? La magia Las montañas Tú podrás meter Así que vamos Siéntelo Óyelo Me impulsa Y no me voy a detener Hey hey Tal vez lo puedes ver Pero flota en el aire Hace boom boom Mi corazón Lo que yo sueño Puedo ser Y mi vida escoger El mundo iluminar El mundo iluminar Con mi brillo especial Todo puedo alcanzar Si yo pongo el corazón Una estrella Una estrella Una estrella Sol Una estrella Comprasso Sol Los Cart人